Los héroes guardan el medallón como llave del tiempo para siempre, donde estando juntos nada les detendrá. Héroes del medallón. El pasado, el presente, el futuro. Una película de Ángel Fernández Prado. Una película producida por Bosco Vision Producinema en colaboración con Luxvide. Interpretada magníficamente por jóvenes y adultos actores y actrices españoles. Héroes del medallón. El misterioso medallón será el motivo que influirá en los personajes, la historia, el amor, la familia. Héroes del medallón. Héroes del medallón. Héroes del medallón. Héroes del medallón.